A 1.700, en otro lado 2.000 boleras, en otro lado 2.500, o sea, es difícil, la harina pan es 50, las colas son enormes para hacer la harina pan, yo particularmente tengo ya como, qué sé yo, 3 meses y pico que no consumo arepa porque, oye, no me queda tiempo para ir a hacer la cola y esclavizarse uno, las colas son, hay que madrugar, hay gente que amanece las colas. ¿Y quién es responsable de eso? Bueno, el país nacional, nosotros no, el que tiene la culpa de eso es el gobierno, ¿quién más? Es el que importa, es el que tiene el dinero, es el que tiene los dólares, es el que tiene todo, es el que nos maneja el país. Pero sigue diciendo que todo esto es artificial, que todo esto es una conspiración de empresarios, de la gente de la derecha, lo dice, lo dice y lo recontradice, respóndale usted. Bueno, yo invito al gobierno a que vaya al fondo de la olla, que somos nosotros el país nacional, que vaya a los barrios, que vaya a los sitios en donde, que vayan a hacer cola, invito a la gente del gobierno a que se paren de madrugarse a hacer cola para comprar los alimentos.